No, este mundial es un mundial distinto, un mundial que va a tener mucha sorpresa. Es evidente que nosotros siempre tenemos que sacar los grandes equipos que normalmente llegan al final, que Alemania, Brasil, Holanda, Argentina. Entonces, nosotros podríamos sacar estos y ahí tenemos 10 equipos nuevos, aparte de España que está, que no es una equipe nueva, pero es una equipe que hace mucho que no llegue a una final. No creo que nunca llegue a una semifinal. Entonces, este mundial es un mundial muy, muy difícil. Los equipos están muy parejos. Nosotros tenemos equipos como Colombia, por ejemplo, que sin duda ninguna, Colombia es el mejor equipo de Sudamérica. Ganado Argentina, se calificó muy bien, tiene un gran potencial. Mas, yo no creo que después de la segunda ronda, Colombia tendrá fuerza de llegar al final. Yo creo que Maradona se tiene buena condición física y psicológica, siempre es un jugador importantísimo, un jugador muy fuerte. Ahora, si no está bien físicamente, hoy día para no jugar bien físicamente es muy difícil. Con el nombre no se gana partido. Entonces, en estas condiciones es evidente que mejor un jugador más joven y que sabe jugar, que tenga categoría también, mas que tenga condiciones físicas para la disputa del mundial. Oiga, yo creo que este es un gran problema en todo el mundo hoy. No solo en el fútbol, mas principalmente en lo medio artístico, ¿no? El problema de las drogas. Ahora, dentro del fútbol no es una cosa tan frecuente como la gente dice. Si usted ve el número de jugadores que tenemos en todo el mundo, en todo este año, nosotros tuvimos dos casos, que fue Maradona, Canilla y tal vez uno más, yo no me acuerdo dónde. Tres casos, miles y miles de jugadores, eso no es una cosa frecuente. La gente se equivoca porque eso pasó con un gran jugador. Y para esto... Y para esto... Y para esto... Y para esto...